Voy a cantar un corrido con dolor y sentimiento Con fecha 5 de mayo se murió Mauro Lorenzo Con fecha 5 de mayo se murió Mauro Lorenzo Mauro Lorenzo tenía seis años de perdición Que a los nueve años un día pagó la muerte de John Que a los nueve años un día pagó la muerte de John Ahora se fue a Chilpancingo y hasta México a arreglar Que lo dejarán solito con sus contrarios pelear Que lo dejarán solito con sus contrarios pelear Ahí le dice el presidente Hoy es Mauro, soy tu amigo Si lo haces como los hombres Se te cumplen tus pedidos Si lo haces como los hombres Se te cumplen tus pedidos Ordenó a su secretario Que luego telegrafiaran Tan pronto llegue ese Mauro Hay presos que lo tomarán Tan pronto llegue ese Mauro Hay presos que lo tomarán Chombara como era rico Y era hombre de dinero Al llegar Mauro a Acapulco Ahí lo tomó prisionero Al llegar Mauro a Acapulco Ahí lo tomó prisionero Llegaron dos licenciados Queriendo lo defender Los kilos que pesen Mauro Se los pagamos en papel Los kilos que pesen Mauro Se los pagamos en papel Ahí lo bajaron del carro Parece que iba borracho Ahí le alzaron la camisa Traeba al diablo el espinazo Ahí le alzaron la camisa Traeba al diablo el espinazo Traeba al diablo el espinazo Al pasar por la sabana Ahí miro para el marqués Adiós amigos querido Solo Dios y volveré Adiós amigos querido Solo Dios y volveré Pasaron por San Marcos El público no lo quiso El público no lo quiso Llévense los patros grandes A pagar a lo que haya hizo Llévense los patros grandes A pagar a lo que haya hizo A pagar a lo que haya hizo Ahí lo pasan por las vigas Todos quedaron suspenso En el carro de Rubén Llevan a Mauro Lorenzo En el carro de Rubén Llevan a Mauro Lorenzo Al llegar a la cruzita Ahí pararon el camión Esperando a los pavones Para hacer la ejecución Esperando a los pavones Para hacer la ejecución Entonces llegó Chomarta Me conoces re cabrón Aquí me vas a pagar La muerte de Chompavón Aquí me vas a pagar La muerte de Chompavón Entonces contesta Mauro Voy a morir muy contento Voy a pagar la de Chompavón Y la de tu hermano He beso Voy a pagar la de Chompavón Y la de tu hermano He beso Ahí le hicieron un descarga Y no le pudieron dar Ay, malaya sea mi súper Yo le enseñaría a tirar Ay, malaya sea mi súper Yo le enseñaría a tirar A los primeros balazos Colgo la vista pa' abajo Desde que he sido cabrón Soy hombre y nunca me rago Desde que he sido cabrón Soy hombre y nunca me rago Soy hombre y nunca me rago Cuando ese Mauro vivía Los pavones no salían Ahora como ya murió Salen hasta las marías A tomar el coquito tierno Donde don cayó el mequía A tomar el coquito tierno Donde don cayó el mequía Donde don cayó el mequía